Bienvenidos a ND Noticias. Estudiantes nicaragüenses ganaron un concurso internacional de UNICEF. Con un sistema para facilitar el tratamiento de salud en el Caribe Norte, los jóvenes de la Universidad American College vencieron a otros 50 equipos de diferentes países. Motorizados balearon a un comerciante cerca de la carretera norte en Managua. El hombre de 65 años y su hija fueron llevados al Hospital Salud Integral, tras recibir múltiples balas durante el asalto. En internacionales, el primer ministro de Israel realizó un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Benjamín Netanyahu aseguró que un acuerdo para poner fin al programa nuclear de Irán no impedirá que ese país desarrolle armas atómicas. En deportes, Fernando Alonso no participará en el Gran Premio de Australia. Aunque se encuentra bien de salud, el piloto evitará correr hasta que las secuelas de su primer accidente hayan remitido completamente. En fama, Jennifer Lawrence aparecerá en la próxima película de Steven Spielberg. La actriz interpretará a la fotógrafa de guerra y ganadora de un premio Pulitzer, Lindsay Adario. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuediario.com.ni y nuestras redes sociales.